La novia de Víctor Janeiro asegura que el programa Sálvame cortó la entrevista que le hizo un reportero en la que parecía que era ella la que pedía perdón a la princesa de San Blas y al programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Pero nada más lejos de la realidad. Beatriz ha querido aclarar que ni ha pedido perdón al programa ni a Belén Esteban. Además añadía que en todo caso debería ser el programa el que le pidiera disculpas y en concreto Kiko Hernández por la imitación de mal gusto que hizo sobre ella. Respecto a los rumores de infidelidad de su chico con Carolina Sobe, concursante de Gran Hermano 11, Beatriz asegura haber aclarado todo en el programa de verano donde mantuvo una disputa con la supuesta amante. La de Leganés asegura seguir confiando en el torero porque Carolina no le ha mostrado ninguna prueba que confirme su versión.